El Hotel Trave se encuentra en el centro de Figueres y ofrece piscina, conexión wifi gratuita y restaurante de cocina tradicional, catalana. Las habitaciones disponen de aire acondicionado y televisión vía satélite y muchas de ellas también incluyen terraza privada. El establecimiento tiene servicio de traslado gratuito a la estación de autobús y a la estación de tren de ave, sujeto a disponibilidad. El Trave Hotel cuenta con salón con televisión, sala de juegos y mostrador de información turística sobre Girona y la Costa Brava. El restaurante del Hotel Trave prepara platos típicos de la región de Girona con productos locales de temporada. Además, tiene una extensa carta de vinos con una gran selección de vinos españoles. También hay un bar y una terraza. El establecimiento está a 10 minutos a pie de la estación de tren de ave, a unos 36 kilómetros de Girona y a 15 minutos a pie de la Casa Museo de Dalí. Hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.